Comunidad, la suboficial Silvia Salinas, integrante del Regimiento Logístico del Ejército de Chile número 2, Arsenales de Guerra, atrajo las miradas en el Campeonato Panamericano de Kickboxing, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Cascabel, en Brasil, obteniendo escuchen bien dos medallas de bronce en la categoría de menos 70 kilogramos en las modalidades de Point Fighting y Light Contact. El oro se lo llevó México y la plata Venezuela. Nada más para que se den una idea del profesionalismo de la deportista chilena, este evento contó con la participación de más de mil competidores provenientes de 20 países, convirtiéndose en el torneo con más participantes, logrando la suboficial chilena obtener destacados resultados representando dignamente al ejército de Chile y al pueblo chileno. Asimismo, gracias a su desempeño y los logros en el Panamericano en Brasil, la representante institucional y nacional logró la calificación para el Mundial de Kickboxing Senior World Championship, el cual se llevará a cabo en Portugal en noviembre de 2023. Lo que para ella significa una gran oportunidad de un desafío deportivo, ya que representará al país y al ejército en un evento que exige una gran preparación. Para la suboficial Salinas, participar en este evento deportivo, en el que se enfrentó a competidores de altísimo rendimiento, se trató de un gran aprendizaje deportivo. Fue una muy grata experiencia a pesar del resultado obtenido, ya que para poder participar en este evento cada atleta debe de pasar un largo proceso de selección. Como deportista siempre he tenido la oportunidad de representar a Chile en eventos internacionales, pero particularmente hoy, al pertenecer al ejército que es mi pasión, me siento aún más orgullosa de poder portar la bandera de Chile y la del ejército en cada competencia que tengo. Más aún con todo el apoyo y comprensión que se ha demostrado por parte de mis pares y superiores respecto al deporte que me apasiona, destacó la suboficial Silvia Salinas. A su vez, la joven suboficial destacó el gran trabajo realizado por el equipo profesional y nacional que le acompaña. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota. Mis respetos para la suboficial Silvia Salinas. Entrar en el podio de los mejores mil peleadores no es nada fácil. La verdad no me sorprende, ya que el pueblo chileno es guerrero, es competitivo, es muy valiente y que orgullo representara a Chile de esta manera.